Por primera vez en Colima, el show del chuponcito contra el perro Guarumo, acompañados de la hermosa Fabiola TV, y como invitado especial, Armando Roan. No te lo pierdas. Próximo viernes 19 de mayo en el Palenque de la Feria de Colima. Adquiere tus boletos en Maneretis Pizza, sucursal Sevilla del Río, en Colima, Colima, de 12 a 8 de la noche. Oro 420, bronce 320, general 220. No te pierdas este 19 de mayo el show del chuponcito contra el perro Guarumo y Fabiola TV.